Un mes durmiendo, un mes caí en coma. ¿Cómo te pudiste enamorar del oír? ¿Cómo? Quiero reviarme si Dios quiere con la voz completa. Pero la gente es fantástica. Siempre mostrándome sonriente. Entonces, no pude decir eso yo. ¿Qué etapa fue mejor? Desde 1998, Audiomédica la estaba a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Aquí están dos grandes de la canción popular. Cecilia, la incomparable. Hola, Alfredo. Por primera vez en Calia, mejor andaba medio enojada conmigo, pero yo le pido perdón públicamente si estaba enojada conmigo. Y Gloria Cimonetti, una amiga de toda la vida. Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? Les pido a todos en el estudio un aplauso para estas dos grandes reliquias de la canción. ¿Cuántos años en el escenario, Cecilia? 60. 60 años. 60 y 10 años. 61. 60. 60 más o menos. 60 años. ¿Y Gloria? 50. ¿Qué vas a celebrar pronto? ¿Dónde? Ahora, el 14 de octubre en el Teatro Oriente. En el Teatro Oriente. Sí, ahí vamos a estar. Ambas ganadoras del Festival de Viña, Cecilia en 1965 con el tema Como una ola de María Angélica Ramírez. Así es, que en paz descanse. Que en paz descanse. Gran compositora, ¿ah? Uy, excelente, pues. Excelente. Yo le grabé dos temas a María Angélica. Estamos solo en guitarra. Claro. Un gran tema y... Y como una ola. Como una ola. Y Gloria lo ganó el año 1969. Así. Con Mira Mira. Pero la primera vez que competí fue el 68 con un tema de... Pero ganaste el 69 con... Ganaste el 69 con el Mira Mira y el Scott Scott. Y el 68 con de Julio Sege. Para cuando vuelva de Julio. Claro. Pero ahí salí segunda, placer. ¿Cómo estás de salud, Cecilia? Tuvimos que tuviste un problema hace unos meses atrás. Sí, tuve una neumonía muy galopante en Antofagasta. Y estoy bastante recuperada. Besito de aquellos. Te digo, porque se portaron de las mil maravillas. Y... Me tiró bien al suelo, te digo. Me atacó a la vivienda. Que lo viviste. ¿Temiste por tu vida? No temí porque nunca supiste. ¿Qué te pasaba, claro? Exactamente. Un mes durmiendo. Un mes caí en coma. En coma y... Me inducieron al sueño. Dijeron lo posible por mantenerme. Me habían dado dos días de vida. Mi familia casi se volvió loca. Mis amigos igual, Gloria, Ginette. Pero... No, pues, yo era grande y salí adelante. Así lo vemos y estamos muy contentos por ello. Gloria, tú eres amiga de Cecilia de muchos años. Yo diría de toda la vida. Lo que pasa es que a mí me tocó hacer giras en donde yo era la niñita que recién empezaba en esta historia. Y siempre recibí el apoyo de la Cecilia cuando no estaban todos tan de acuerdo en que yo cantaba bien. La niñita bien que canta. Y me pelaban. Entonces, la Cecilia siempre me defendía. Y ahí se creó este lazo de amistad que ha durado por todos los años y que hoy día pertenecemos a un club que es el Club de Lulú. El Club de Lulú. La familia está en chica, la familia artística. Que tenemos tú con la Ginette, con la Cecilia, yo, las oles. Y ahí sacamos el crochet con la punta fina, así el galgán, para hacer fiolité. Pero vieron una actuación hace muy poco en el Caupolicán, en la Nueva Ola, que fue un excitazo, teatro repleto. Y Gloria, que no pertenece exactamente a la Nueva Ola porque es un poco posterior. Ella me invitó, pues. No, fue invitada de honor, estaba contando, ¿verdad? Y Cecilia tuvo una participación, pero el público cantó con ella. Tenemos exclusiva la actuación de Cecilia en este festival o reunión musical que se llamó La Nueva Ola Continúa. ¿Tenemos ahí compromiso, director? Sin firmar un documento, sin mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Y ahora sí, sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres marco, yo soy vera, si eres cauce, yo soy río, si eres llaga, yo lamento. La diablo, 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 la diablo. Pero Dios así lo quiso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Patita ¿Qué sientes tú cuando ves que todo el público del teatro canta tu canción? No, eso es maravilloso, pero yo verme, horrible Pero la gente es fantástica, agradecida Y te quedaban ídola Sí, es que ella es una ídola, es un ícono de la música popular chilena No es comparable a nadie, por eso se llama la incomparable La incomparable, claro Dale, no, mi gloria No, eso fue para todos ustedes, amigos Y, olvídate, yo me... Me esforcé bastante en... No está todavía en plenas condiciones No, no, todavía me falta mucho Ya a fin de año, a principios de otro año Todavía voy lento, voy lento Un proceso bastante pesado, te digo No, bastante complicado Y bastante complicado Con quinesióloga Con audióloga Esa enfermedad tan heavy Me atacó a las piernas A todos A los músculos Pero el público no te olvida, ¿eh? No, es maravilloso Esa gente linda que los amo Pero los amo, los amo ¿Por qué te convertiste en el tiempo en la gran figura? Sí, pues tú sabes La gran figura Pero es que mira La más emblemática que quizás de la nueva ola Sí, o sea, yo vuelvo a repetir Que los años 60 Había muy pocas personas que se puedan comparar a ella Porque la Cecilia tiene una dualidad de expresión Que es muy importante Por un lado, esa transgresión escénica Que a nosotros cuando la veíamos Nos llamaba tanto la atención Y que hoy día a las generaciones nuevas También les llama la atención Cuando uno ve los videos de la Cecilia Y el movimiento que tenía en el escenario Y ahora que se está recuperando Bueno, la tesitura vocal que tiene la Cecilia También es bastante prodigiosa Entonces, ahora está recuperándose Claro, tiene todo un estilo distinto Claro, indudable Claro, pues Indiscutible Sí, es un privilegio que me dio la vida Me dio Dios Y al nacer Nací con ese don bien embromado Te digo De la voz, de ese estilo Y yo lo amo Perfecto Gloria va a cumplir 50 años Lo peor de 50 años de carrera artística Lo peor Yo creo que lo peor fue al principio Cuando la gente te tiraba mugre Sin ninguna razón Y tener que luchar contra Contra la envidia Que era en el fondo Lo que apuntalaba toda esta Esta sarta de cosas que me tiraban encima Pero, ¿sabes qué? Este camino ha sido Mucho más de cosas buenas Que de cosas malas Y siento que Si yo tuviera que decir ¿Cuál es mi hito? Porque algunos piensan Ah, no Cuando ganaste el Festival de Viña Cuando hiciste el ¿Cuál es el hito? Mi hito es Haber pasado de ser una cantante de élite A ser una cantante popular Popular Masivo Sanversal O sea, que le llevo A todos De todos los colores Y lo peor de los 60 años de actuación Cecilia, para ti Lo peor Si, a ti yo lo puedo decir Lo peor Todo fue una experiencia Todo fue positivo Todo fue para mejor Los bajones La subida La gente Para mí la gente Era mi vida Nunca supo Realmente No ha sabido nunca La gente Como estuve Como iba Siempre mostrándome Sonriente Entonces No puedo decir eso Yo ¿Qué etapa fue mejor? Lógicamente La del 60 La del 60 La del 60 Fue mejor Fue con Es decir No entendía yo Era muy chiquilla No entendía La masa Era muy fuerte Lo que estaba pasando Sí Se grababan en las calles Cuando actaban Y ganaste mucho dinero En la época de Gloria No en la época En la época de mía No, perdón En la época de éxitos Sí, pues Sí, sí Se guardó Se guardó Se invirtió bien Se guardó Pero yo nunca he dicho Nunca he dicho eso Se invirtió bien Se invirtió bien Estás tranquila Tenés una situación Económica tranquila Fantásticamente Sin problema Sin problema Sin problema Gracias a Dios Recordemos En el que Moricán Pues Cantó ese gran tema Dilo calladito Viva Viva Tu ama Si viene en mi vida Tu ama Que boca le he visto Que te la amaré Ya de lo que quieras Ya de lo que quieras Tu ama Pero no va al día Con tu indiferencia Mil besos Que te la amaré Dilo calladito Si viene en mi vida Tu ama Que no calladito Que te la amaré No me solo Tu ama Tu ama Tu ama Tu ama Te la amaré Es por ti Y será Que Gracias Muy comprensivo Agradecemos Las imágenes Que les hemos mostrado De forma exclusiva Al Teatro Caupolicán Y a Cristian González Que tuvo la gentileza De cedernos estas imágenes Para que pudiéramos ver En acción a Cecilia Con un público Sortecedor De mucho cariño Mucho amor Mucho cariño Y para todo Y para mí Te digo Oye Cecilia Esta una inyección Para seguir Pero claro Adelante Pero Inyección de vida Claro De todas maneras De todas maneras Pero Esto es lo que te ayuda A vivir Te ayuda A desarrollar El aplauso muy importante Que no hiciste algo En tu vida Por nada El aplauso Es muy importante Para ti Claro Y para ti Gloria El cariño De la gente Es extraordinariamente importante Y poder abrazarnos un día Es maravilloso A través de la música O sea ¿Qué opinión tienes tú de Cecilia? Yo tengo dos referentes artísticas Y mi opinión es Que mis dos referentes artísticas Están muy bien posicionadas En lo que hacen La Cecilia Una mujer Con una potencia Con una tesitura vocal Impresionante De una fuerza De una pasión Que me fascina Y mi otra referente Es la Ginette Que es todo Todo el contrario Claro Entonces yo saqué Un poquito de una Y un poquito de la otra Pero como persona además Bueno Como persona Nos entendemos muy bien Porque las dos Somos sin filtro Entonces No andamos con medias tintas Ni con No nos gustan los No nos decimos las verdades O la sinceridad En cualquier diálogo Es A ver ¿Por qué está enojada conmigo? ¿Por qué está enojada conmigo? ¿Somos sinceros y directos? Yo le pido Eran muy pesados ¡Oh! Miren como me tiró al suelo Así Claro Sí, sí Si yo te dije Que es cierto Apoyo la moción Sí Ahora no Patita ¿Usted piensa lo mismo? Señor, señora Disculpa a la patita Patito La patita Disculpa Una bola Patita Su esposa Maravillosa No, tu paciencia La encuentro maravillosa ¿Cómo te pudiste enamorar? Dilo ¿Cómo? A ver Alfredo Dilo Dilo Calladito Bueno Ahora vamos a estar más seguidos En contacto No Pues ya me perdonó Dice que era pesado Yo no me encontraba pesado A lo mejor uno nunca se encuentra Los defectos Sí, no No Yo estaba conversando En los comerciales Que hicimos una fotonovela Los dos de pareja Éramos jovencitos Me dice Boquita de cereza Sí, me decía Boquita de cereza Chico ¿Qué viene por delante Gloria Aparte de los 50 años Que vas a celebrar en el teatro? Bueno, acabo de sacar un tema nuevo De Daniel Guerrero Que se llama Fiel Que es muy representativo De lo que ha sido mi vida Bien También Ahí al filo de la navaja Bien transgresora Y mi concierto Vuelvo a repetir El 14 de octubre En el Teatro Oriente Teatro Oriente Te va a ir reto Por todas partes Perfecto Y por delante Para ti Cecilia Que viene Aparte de recuperarte totalmente Sí Yo creo que voy a continuar Este asunto De actuar una vez al mes O dos veces al mes Como máximo Como máximo No excederme Porque por excederme Me pasó lo que me pasó Y me cansó Y creo que voy a empezar A hacer un casino Otro casino Ya les mando la referencia Para que hablemos Directa Directa Sin filtro Y más espaciado Para No, más espaciado Sí ¿Nunca han pensado en el retiro? ¿Nunca les ha pasado Ni por la mente? Sí, yo sí ¿Tú has pensado retirarte? Claro que sí Así en estas condiciones He pensado Pero El que publicar Me dio la pauta De seguir Porque vi Mis videos Antes de ver lo tuyo Y me sentí yo Como podía seguir más Quiero retirarme Si Dios quiere Con la voz completa Perfecto ¿Y tú nunca has pensado? Yo por el momento no Pero Creo que sí Uno tiene que En algún instante Saber hacerlo Pero Nos queda mucho Carrete todavía Por delante O sea Somos mujeres Llenas de ideas Y de proyectos Entonces ¿Y nos han cantado Alguna vez juntas? No 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 Cuando estamos en el Club de Lulú Sí cantamos Y así Pero cuando se recupere Cecile totalmente La invito a que hagan Un dúo aquí Que va a ser inolvidable Perfecto Me parece Tú te sabes Todas las canciones Cecile Y tú te sabes Las canciones De Gord Sí pero inventamos A ver Tarearía una Un pedacito Pero cantemos una Que nos sepamos Que nos Tílón 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 Ahí le vamos a dejar Metir Claro De todas maneras Otra plata eso Esa plata Ay verdad ¿Verdad? Tan materialista Tan materialista Yus Yo no No Yus No Ay no No El santo Yo brujo blanco Ay no A todos nuestros amigos Que visitan cada día Mejor TV Les quiero invitar Cordialmente A participar En un concurso En el que estamos Regalando una nueva sonrisa Un tratamiento dental Estético Absolutamente gratis Para ello Tienen que escribir Al siguiente correo Contacto Dentalfamilia Arroba Gmail Punto com Repito Contacto Dentalfamilia Arroba Gmail Punto com Y tienen que escribir Una breve reseña De cómo perdieron Sus dientes O cómo pasó El daño dental Además de eso Tienen que poner Unas dos fotografías Para yo poder Evaluar El problema Y así seleccionar A alguna persona Que con toda seguridad Va a ser usted Y así Podremos tener pronto A usted Con una nueva sonrisa Absolutamente de regalo Un saludo Desde 1998 AudioMedical Ha estado A la vanguardia En la distribución De audífonos Y equipos Para la otorrinolaringología A lo largo de estos 22 años Nuestro trabajo Ha sido reconocido Por la calidad De nuestros servicios Y la excelente línea De productos Que comercializamos AudioMedical Calidad de servicio Y alta tecnología auditiva Cada día mejor